Buenas tardes. Desde la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de SAP España pensamos que era importante hablar de Internet de las Cosas y es por eso que hoy os voy a presentar a Alicia Sin. ¿Quién es Alicia Sin? Pues fue una estudiante de la Universidad de Zaragoza, que hizo Ingeniería en Computación, posteriormente hizo el programa INITE de Alta Tecnología en la Universidad de Cambridge y después el programa para propietarios de negocios en ESADE. Actualmente es la cofundadora y la CEO de Libelium, Comunicaciones Distribuidas SL, que está aquí ubicada en Zaragoza. Fue o es la primera mujer en recibir el Premio Nacional Jóven Empresario en la reunión anual 2014 que concede la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. También ha realizado varias publicaciones en la revista GigaOM, que es líder de la industria de la investigación en tecnología emergente. Esto referente a su persona, referente a su empresa, que es Libelium. Pues Libelium es una empresa proveedora de hardware de redes de sensores inalámbricos para los integradores de sistemas que integran soluciones de Smart Cities, fácil de programar, modular, de código abierto y con dispositivos de baja potencia. Es apoyado por una comunidad de más de 2.000 desarrolladores en empresas más grandes del mundo y con implementaciones en 75 países. Su principal producto desarrollado es la plataforma Wasmot, un pequeño dispositivo electrónico que lleva integrados una serie de sensores que le permiten captar información del entorno y transmitirla a Internet. Y sin más preámbulos, os presento a Alicia Sin. Muchas gracias Nacho por la presentación. Muchas gracias a todos por, primero a USAPE por darme la oportunidad de venir hoy a hablar de qué es Internet de las Cosas y a todos vosotros por realmente haberos saltado la sobremesa y estar aquí, que es algo bastante duro. Siempre que tengo que dar una charla y hablar sobre Internet de las Cosas, Internet of Things, lo primero que hago es empezar con esta diapositiva, que es, yo creo que, el recurso gráfico más conocido a nivel mundial de todo Libelium y plasma lo que sería, los que estamos en la industria pensamos que va a ser el futuro. Nuestras ciudades, nuestro mundo totalmente conectado, de tal manera que vamos a tener los aspersores conectados a Internet, los contenedores de basura conectados a Internet, las farolas, los viñedos, nuestros coches, y todo ello para conseguir procesos más eficientes, que ahorren en coste, para conseguir una mejor calidad de vida y ciudades y un mundo que sea más resiliente también. ¿Qué rol jugamos en Libelium con respecto al Internet de las Cosas? Nosotros, dentro de todas las cosas que se pueden hacer en Internet of Things, nos dedicamos a la parte hardware, la parte que está más cerca de las cosas, ¿no? Es decir, hacer que cualquier objeto pueda hablar con Internet y nos pueda comunicar su estado, ya sea una temperatura, un nivel de humedad, un nivel de gases, una vibración, incluso si es un nivel de presencia o una variación en un campo electromagnético. Como hoy tenemos una audiencia especial, porque no estamos en un foro que sea técnico sobre Internet de las Cosas, yo quiero empezar por qué es Internet of Things más allá de los sensores. Porque seguro que muchos de los que estáis aquí, cuando he empezado la presentación y os he enseñado esa transparencia, pues estoy segura que entre tanto cío que hay aquí, muchos dirán, bueno, es que esto ya está inventado, ¿no? Se llaman sistemas SCADA, monitorización de cualquier máquina, nosotros tenemos una fábrica de lo que sea y ya lo hacemos y demás, ¿no? Por eso quiero empezar hablando de lo que son las principales diferencias y por qué estamos diciendo que el Internet de las Cosas va a ser la siguiente revolución industrial. A mí me gusta decir que el Internet de las Cosas es la suma de estas cinco cosas. ¿Algo que va a permitir hacer cosas que antes no se podían hacer? Sorprendernos a todos rompiendo límites que no nos deberíamos poder permitir romper. Democratizar la tecnología y hacerla accesible a todo el mundo. Cambiar comportamientos, porque los verdaderos cambios no suceden con la tecnología, sino con el comportamiento de las personas derivado de su uso. Y resolver grandes problemas de la humanidad, ¿no? Hablo de ejemplos. Esto es Fukushima en el año 2011. Y como todos os acordaréis, desgraciadamente hubo un tsunami que derivó en una fuga de radioactividad en la central nuclear de Fukushima. Bien, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Pues al margen de toda la parte de desastres medioambientales, económicos, de vidas humanas. Tenemos otra parte que es la desesperación de la desinformación. Porque cuando uno está, cuando suceden este tipo de cosas, los medios se plagan de todo tipo de noticias hablando de si los niveles de radiación son elevados, si ya es sano, si ya es seguro estar en una determinada zona o no. Y a mí me llamó muchísimo la atención una noticia que se publicó en un portal norteamericano que decía que se había detectado radiación procedente de Fukushima en California, que está al otro lado del Pacífico. Y lo que más llamaba la atención no era eso, no era la parte técnica de si eso es posible o no, que no es lo que vayamos a discutir, sino que decían que como consecuencia había una empresa que vende píldoras de yoduro de potasio que impiden absorber la radiación que se había quedado sin existencias. Y este tipo de cosas suceden todos los días. Hay informaciones que hacen que empresas se beneficien y otras se perjudiquen. Pero más allá de eso, cuando pensamos en las personas que están viviendo cerca de Fukushima, yo lo que pienso es en la desesperación de no poder acceder a una información contrastada o no poder fiarse. La información que me dicen de si esto está seguro o no, ¿quién la tiene? La tienen los medios, la tienen las instituciones, la tienen los grandes lobbies empresariales. Y ahí es donde nosotros quisimos aportar una pequeñísima, pequeñísima parte en este problema. Desarrollamos un monitor de radiación Geiger que permitía monitorizar los niveles de radiación de manera inalámbrica para que cualquiera, porque esto lo hicimos como un proyecto social, se hizo una primera tirada de placas y se mandaron a Fukushima totalmente sin coste a diferentes hackerspaces. Y la finalidad era simplemente dotar de una herramienta a la gente para que pudieran medir por sí mismos. Y eso fue todo lo que hicimos nosotros. No hicimos absolutamente nada más. Pero lo que pasó al cabo de unas semanas fue increíble, porque empezamos a encontrar que toda la gente que estaba recibiendo estos sensores, los estaba compartiendo de manera abierta en la nube, en un espacio parecido a Google Maps, y estaban colocando ahí los valores de radiación, creando un mapa en tiempo real, totalmente independiente y mantenido únicamente por los ciudadanos. Es decir, habían hecho una especie de Wikipedia de la radiación en aquel momento, porque además el hecho de que estuviera tan supervisado por diferentes personas hacía que fuera muy difícil meter un dato espurio en esos mapas. Así que siempre me gusta hablar de este ejemplo, aunque cada año se queda más lejos, porque creo que muestra un gran potencial y una gran diferencia en lo que va a suponer esta revolución digital en el futuro. Es decir, por primera vez los individuos, los ciudadanos en sus casas, van a tener mucha parte, mucha participación dentro de esta revolución. El segundo ejemplo de Asombrar sin límites es un proyecto que hicimos en 2013 y lo que hicimos fue reducir al máximo el sensor de radiación que habíamos hecho para Fukushima para que pudiera ser transportado en el payload de un satélite y de esta manera medir los niveles de radiación que se producen a través de la atmósfera como consecuencia de las tormentas solares. Este proyecto lo que me gusta y lo que tiene de interesante es que es un satélite open hardware y open software y que fue puesto en el espacio por una startup de San Francisco que se llama NanoSatisfy. El hecho de que unos emprendedores de garaje, si los queréis pensar así, hayan sido capaces de poner un satélite en el espacio, hayan sido capaces de participar en la carrera espacial, creo que es uno de los mayores ejemplos de cómo nos vamos a sorprender con la tecnología. No solo en lo que vamos a ser capaces de conseguir, sino en quién va a ser capaz de conseguirlo, a cuánta gente va a estar accesible. Y de esto va el concepto de democratizar la tecnología, porque realmente hoy en día tenemos plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Indiegogo, que ponen a disposición de cualquiera la capacidad de poner un producto, tener una validación de mercado, que es lo que al final estás consiguiendo cuando consigues que la gente te financie. Y además tenemos métodos de fabricación rápida que antes no existían, tenemos las impresoras 3D que hace unos años eran un total desconocido, pero ahora están siendo cada vez más utilizadas tanto por startups que quieren hacer prototipos de sus primeros diseños, como por empresas de medicina, para hacer hasta prótesis de huesos. Nosotros tenemos un proyecto que permite prototipar dispositivos de e-health, dispositivos sanitarios. ¿Por qué? Bueno, pues son sensores, hay que comunicarlos con internet y bueno, es nuestro campo. Lo que más me gusta de este proyecto es que, siendo que no es algo que sirve para prototipar, con lo cual no es algo que vayamos a esperar vender en masa y masificar, son los proyectos que hemos hecho. Y conocí a un inventor que trabaja para una ONG desde Estados Unidos, en Boston, que estaba utilizando nuestra plataforma para poder prototipar un dispositivo médico que le permitiese detectar síntomas de neumonía en recién nacidos en África. Yo era una total ignorante de esto, pero a día de hoy la neumonía mata a más niños en el mundo que el sida y la malaria juntos. Es como nuestro gran problema, el mayor. Y en África, ¿sabéis cómo detectan esto? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Están haciendo contando cuentas. Hay que, para detectarlos, para contar los números de respiraciones que llevan los bebés, lo que hacen es, pues, con un algo tipo, como si fuera un rosario, ir contando cuentas. Este inventor sabía qué otros parámetros tenía que medir, pero no tenía acceso a la tecnología. Hacer un prototipo que le permitiese poder ir a una firma de Venture Capital y levantar dinero para poder ponerlo en el mercado era una barrera increíble que él no iba a poder sobrepasar nunca. Y gracias a esta tecnología pudo darse cuenta, pudo utilizar de una manera barata y accesible un montón de sensores, pudo hacer pruebas y pudo diseñar su propio prototipo, pero sobreseguro y a un coste que es ínfimo comparado con lo que sería. De eso estamos hablando con el Internet de las Cosas también, de democratizar el acceso de la tecnología para que llegue absolutamente a todos los rincones. Y, por supuesto, el cambio de comportamiento. ¿Cuánta gente tiene un personal tracker? ¿Un Fitbit, un smartwatch, un lo que sea? ¿Y cuántos habéis empezado a correr desde que os lo regalaron? Fitbit ha hecho más por la salud del planeta que algunos programas de la OMS. Y, bueno, esto es porque ha introducido un concepto que es el de la gamificación en el hecho de hacer deporte. El poder medirte, el poder tener un reto continuo, el poder compararte con tus amigos aunque no salgáis a correr a la vez. O el poder incluso estar en redes sociales de gente que está corriendo por todo el mundo y te estás midiendo contra ellos. Todos los dispositivos dentro del Internet of Things que están en ese gran grupo de los wearables están destinados no a hacer nuestra vida más sencilla o mejor sino simplemente a cambiarla por completo. Y esto creo que es uno de los aspectos más significativos para poder concluir que estamos ante una revolución tecnológica. Y resolver grandes problemas de la humanidad. Este es un proyecto de la Universidad de Cork que ha ganado hace un par de años, ganó un premio de IBM como la mejor idea innovadora donde están utilizando nuestros sensores para poder monitorizar las condiciones de vida de las colmenas y de esta manera intentar encontrar razones para evitar la extinción de las abejas que como todos sabéis nos va la vida en ello, en mantener vivas a las abejas. Este es un proyecto testimonial porque es un proyecto de una universidad muy pequeñito pero es otra gran muestra de cómo gracias a la tecnología que antes no existía estamos pudiendo hacer cosas que realmente tienen un impacto, que realmente tienen la capacidad de cambiar el mundo en el que vivimos y hacerlo mejor. Y ahora que ya hemos centrado el tiro en la parte más abstracta y más grandiosa del Internet de las Cosas ¿qué sabemos hasta ahora del Internet de las Cosas? Seguro que cualquiera de vosotros ha visto alguna de estas cifras u otras y si no os gustan o no os parecen suficientes los trillones, los miles de millones, etc. Seguro que podéis buscar en Google nuevos estudios de mercado que hablen de gazillones de sensores que vamos a tener en el mundo. Esto está muy bien y va a pasar. Estamos hablando de una revolución tecnológica. Creo que ya os he convencido de por qué es una revolución y los niveles a los que está teniendo impacto. Pero el problema es cuándo va a suceder. Porque cuando estamos hablando de negocios lo que hay que saber es cuándo hay que hacer esta inversión. ¿Cuándo tengo que llevar a mi empresa a un proceso de integración en Internet of Things? Depende de muchas cosas. Depende de la maduración de la tecnología, depende de la maduración del mercado, de la propia maduración de mi organización. Es algo muy importante. Y yo siempre que veo estas cifras pienso en cuando en Libelium éramos fruteros. No es que tuviéramos una frutería, pero ahora os explico. Porque hubo un tiempo, no hace mucho, hace cinco o seis años, cuando todo el mundo empezó a hablar de Internet of Things. Internet of Things, Internet of Things, Internet of Things. ¿Y qué ocurre? Que esto llega a los consejos, la gente se pone muy nerviosa, nadie sabe de qué estamos hablando, y al CEO le dicen, averigua como objetivo de este año, averigua qué es Internet of Things para nuestra organización. Que es un objetivo poco cuantificable, poco medible, poco explícito, ¿no? Pero eso sucedía. Y como consecuencia, nuestros primeros clientes venían a nosotros y decían, mira, dame unos cuantos sensores que tengo que saber qué es esto de Internet of Things, tengo que probarlo. Vale, muy bien, ¿y con qué tecnología de comunicación? ¿Qué tipo, qué sensores vas a querer, qué cosas vas a querer medir, no? Ah, pues no tengo ni idea. Pues, ¿qué se está llevando la gente? Y salía una conversación totalmente absurda en la que tú decías, pues mira, los de temperatura están saliendo muy buenos. Tienen un precio muy bueno, los de CO2 también se me los está llevando. Me está llevando mucho la gente, ¿eh? Y últimamente me están pidiendo más de calidad del agua. Y se vendía así, por comparación. ¿Por qué? Porque la gente no tenía una idea de aplicación. No estaba, pese a que las grandes analistas de mercado estaban hablando de estas cifras, las empresas, que son las que tienen que implantar esto y hacer que esto sea una realidad, no tenían ni idea de qué querían hacer. Y mientras tanto, había grandes mastodontes en software diseñando sofisticadas aplicaciones para sacar el máximo jugo a esos datos, lo cual es no necesario, es imprescindible, pero quedaba todavía un largo recorrido. Así que, yo voy a empezar hablando de ejemplos que no os esperáis. Esto es el mayor acuario fluvial que está en Zaragoza, por cierto, el mayor acuario fluvial de Europa. Está muy cerca de aquí, está en este mismo parque, así que si no habéis ido todavía, yo os recomiendo que vayáis. Y veréis que tanto en el terrario de la Anaconda como en el tanque de las Pirañas tenemos sensores que están monitorizando las condiciones ambientales de estos animales. ¿Cuál es la conclusión de esto y por qué me gusta este ejemplo? Porque cuando hablamos de Internet of Things, todo el mundo tiene automáticamente dos imágenes en la cabeza. Smart Cities, Industria 4.0. Y lo que yo suelo decir es que las oportunidades están viniendo también de otros mercados. No estamos hablando de un mercado que se esté desarrollando más en un vertical que en otro, sino que estamos viendo muchísimas oportunidades que surgen a pequeña escala a la vez en todos los mercados. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Este es otro proyecto en Holanda, donde se está haciendo un piloto para monitorizar y automatizar aperturas de canales cuando los barcos van a pasar. Y es un piloto en el que a lo mejor hemos desplegado, no sé, una decena de sensores. El potencial de mercado es increíble. Pero hay que tener muy en cuenta, y este es nuestro principal termómetro para medir el momento en el que estamos, que todos los grandes proyectos empiezan con una prueba de concepto. Y eso es algo que no nos podemos saltar. Todos los que estáis aquí, que sois cíos, que tenéis la responsabilidad de implantar nuevas tecnologías en vuestras empresas, sabéis que no se va de cero a puesta en producción. Nunca. Empezamos con un entorno muy controlado, unos pocos equipos, vamos viendo esta solución cómo funciona, y si todo funciona bien, se escala el resto de la organización. Pues es lo mismo en Internet de las cosas. Lo que ocurre es que muchas veces esto no lo está contando nadie. Solo se están contando los millones de dispositivos que se supone que va a haber, los miles de millones de euros que todo el mundo va a ganar, etcétera, etcétera. Y es muy importante también ser conscientes de en qué momento está el mercado. Industria 4.0. Otro proyecto. Especialmente en Industria 4.0 hay un montón de posibilidades de mejora, no solo viendo las fábricas como la parte del proceso productivo, sino como un todo del que poder extraer datos que vayan al comité de dirección y que propiamente transformados de datos en información sirvan para tomar todo tipo de decisiones. En este proyecto estamos monitorizando cuatro aspectos. Por un lado, una parte del proceso productivo muy, muy concreta. Es una fábrica que imprime bobinas para flexografía y hueco grabado destinadas a contener alimentos y commodities. Y tienen unos requisitos de calidad muy, muy fuertes. Entonces, tienen un proceso muy concreto en el cual tienen que asegurar que la temperatura en el centro de una tubería es constante. Y si no, necesitan levantar una alerta y hacer diferentes comprobaciones de mantenimiento. Estamos monitorizando eso, pero también estamos monitorizando las condiciones en las que se almacenan esos materiales producidos, ya que pueden ser afectados por la humedad. Las condiciones de los trabajadores, los niveles de ruido y de luminosidad que hay dentro de la fábrica. Y finalmente, el impacto ambiental. Porque por legislación están obligados a tener una incineradora que se deshaga de todos los compuestos orgánicos volátiles que producen en el proceso de impresión, pero no tienen manera de medir si eso se está haciendo de manera efectiva o no. Y lo que hemos hecho en este proyecto ha sido un proyecto global donde toda esa información va al mismo sistema de información, de una manera global, para poder analizar en qué manera unos datos están impactando en el resto de variables. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si ahora empezásemos a hablar de todos aquellos que trabajáis en fábricas y hablásemos de vuestro proceso productivo, muy probablemente me diríais que sí, que podéis ver la aplicación, pero que vuestra fábrica no es así, es totalmente diferente. Y esa es otra de las grandes barreras que nos estamos encontrando. Y es que la parte de industrial IoT es muy, muy difícil de replicar. No es una solución que pueda coger un operador, paquetizarla y desplegar una legión de vendedores por todos los polígonos de España para implantarla. No, no es una DSL. Es algo que necesita un proceso de consultoría técnica, de venta consultiva fuerte dentro del cliente, pues bueno, casi tanto como lo que supone implantar un ERP en una empresa. El meterte totalmente en los procesos, entender qué flujos de información hay, dónde se están produciendo esos datos y captar, poner sensores en aquellos que todavía no estemos captando. Llegará. Pero yo soy bastante escéptica cuando hablan de que la industria 4.0 va a ser el gran tractor y el primer mercado que va a adoptar masivamente IoT. Especialmente porque las fábricas son los sistemas por excelencia con los sistemas informáticos más antiguos y muchas veces obsoletos que pueda haber en el mercado. Por el gran requisito de credibilidad y fiabilidad que se necesita. Cuando hablas con responsables de producción, con CEOs involucrados en empresas que son productivas, una de las preguntas más comunes es, ¿qué tasa de fallos tiene esto en 10 años? Y en IoT todavía no podemos decir que haya proyectos que lleven funcionando 10 años con esta tecnología en ninguna parte. Y es algo que hay que asumir. Por eso yo soy escéptica en que industria 4.0 sea el primer vertical que vaya a adoptar masivamente esta tecnología. ¿Viñedos? Viñedos. Hoy creo que hay unos cuantos bodegueros en el público. Seguro que mejor que yo sabrán todas las cosas que se pueden y que se necesitan controlar en un viñedo. Este es el caso de una empresa de Suiza que tenía un expertise muy específico en detectar plagas en viñedos. Es decir, ¿qué condiciones de temperatura y de humedad son las que hacen que haya más probabilidades de que un viñedo se vea afectado por una plaga? Ellos tenían el conocimiento vertical, el conocimiento de cómo convertir datos en información y lo más importante, cómo hacer que esa información sea útil para la persona del viñedo. Porque a lo mejor decirle simplemente, enseñarle un cuadro de mando donde le dices la temperatura sube y esto baja y ahora los niveles de humedad en el tronco son estos o los otros. Pues a mí, por ejemplo, eso no me da ninguna pista. No estoy en el sector, no tengo absolutamente ni idea. Pero lo que ha hecho esta empresa ha sido crear un software, un programa en el que están analizando y extrayendo toda la información de los sensores y lo están vendiendo como un servicio, un modelo ni siquiera software as a service, porque lo que ellos están vendiéndole a los viñedos es el servicio mensual de consultoría, de decir, levantar el teléfono y decir tienes que regar en la parcela tal, tienes que echar fertilizante en la parcela de no sé dónde, tienes que hacer esto u otro. El caso en viñedos no solo es interesante por lo que podemos ahorrar en pérdidas de cepas perdidas. Y quien habla de viñedos, pues estamos hablando de plantaciones de cacao en Indonesia, como hemos hecho, de zonas de árboles frutales o de olivos en Italia, que tenemos unos cuantos, cultivos de fresa en invernaderos. No solo estamos hablando de evitar perder cosecha, sino también de reducir el número de fertilizantes que estamos utilizando, porque muchas veces estos se utilizan de una manera preventiva. Prefiero gastarme un poco más de dinero en esto que no arriesgarme a sufrir las pérdidas de cosecha. Pero esto también tiene consecuencias ambientales. Y de esta manera podemos reducir el coste que nos está suponiendo a nosotros y además reducir ese impacto medioambiental como consecuencia de nuestro proceso productivo. Y más allá de todo esto, la principal conclusión y la principal lección que saco yo dentro de este ejemplo es la generación y la demanda de puestos de trabajo cualificados que estamos viendo como consecuencia de la explosión de Internet de las Cosas. Esta empresa se ha constituido a través de un grupo de investigación que había en una universidad y que a día de hoy se ha independizado, se ha constituido una empresa, está contratando ingenieros para desarrollar el software, para poder incrementar las prestaciones de este software. Muchísimas veces se habla de los grandes números de dispositivos y de previsiones de mercado que hay relacionadas con el IOT. Pero muy pocas veces estamos escuchando a la gente hablar de una cifra que a mí me parece mucho más interesante y más crítica. Que es que si todas esas cifras de las que hemos hablado se cumplen, para el año 2020 necesitaremos 4,5 millones de desarrolladores que hagan capaz de funcionar todos esos proyectos. Y a día de hoy las cifras no pueden ir más en contra. En la Unión Europea hay un estudio que, teniendo en cuenta los datos de paro juvenil que tenemos, dice que el 26% de las empresas que hay buscando puestos no están cubriendo las vacantes que solicitan por falta de talento, por falta de acceso a personas con una cualificación adecuada. Y esto es porque nos está pasando por encima. La tecnología está avanzando tan sumamente deprisa que muchas veces la gente entra a la universidad, empieza a estudiar una tecnología y cuando ha salido de la universidad está totalmente obsoleta. Y eso pasa especialmente aquí porque como lo que estudiamos es de los años 80, pues eso ya es obsoleto desde incluso antes de haber entrado. La necesidad de formar a la gente en estas nuevas tecnologías, de conseguir programadores de aplicaciones, expertos en programación en cloud, expertos en la programación de dispositivos embebidos, en el desarrollo de hardware para dispositivos embebidos. Es crítico si queremos que todo esto se cumpla de verdad. Y yo creo que es uno de los principales problemas que están frenando a día de hoy también la adopción de Internet de las cosas. Que cuando alguien quiere ir a hacer un proyecto, hay veces que ni siquiera encuentra la gente adecuada para implementarlo. Y dos ejemplos más sobre el entorno en el que estamos desarrollando este tipo de proyectos. Cuando surgió lo que es el IoT hoy, hace 10 años cuando nosotros empezamos se llamaban redes de sensores, el protocolo por excelencia era ZIGBI. Y ZIGBI viene del... ZIGBI, el zumbido de las abejas. ¿Por qué? Porque se comparaba a los sensores que se desplegaban con pequeños insectos en los que cada uno escuchaba y repetía el mensaje que había oído. Y de esta manera, en modo de enjambre, podíamos comunicar un mensaje desde la primera fila del auditorio hasta la última, mediante repetición. Y esto surgió precisamente en el vertical de industria porque se detectaba la necesidad de poder monitorizar máquinas y procesos productivos de una manera ágil que permitiese cambiar el layout de esa infraestructura de comunicaciones de una manera rápida sin tener que cambiar todo el cableado de una fábrica. Estamos hablando de un entorno que tiene acceso a la alimentación siempre, que está en interiores y que no es el más amigable para la transmisión de comunicaciones inalámbricas por la cantidad de metal que puede haber, pero no es ni muchísimo menos el peor. Y sin embargo, al día siguiente prácticamente de sacar este protocolo con este nuevo paradigma de desplegar redes de datos, la gente comenzó a decir, ah, bueno, como es un protocolo que consume poco, lo mejor es utilizarlo en cosas como esta, que es la mayor cárnica de Australia, que está utilizando nuestros sensores para monitorizar la calidad del agua de sus residuos. Y este agua residual, cuando tiene la calidad suficiente, no es un agua que se pueda beber, pero sí es un agua que se puede utilizar para regar en los alrededores. Esto es un entorno totalmente agreste, está en exteriores, está al alcance de cualquiera, puede estar sometido a actos vandálicos, puede llegar a estar inundado, como lo son estos otros proyectos que tenemos en diferentes partes, tanto para detección de desbordamientos del cauce de los ríos, detección de incendios forestales, incluso detección de avalanchas de nieve. Hemos cogido y desde el primer momento hemos utilizado la tecnología en el escenario, en el peor escenario sin duda para ello, donde está en zonas de difícil acceso, si se te cuelga un dispositivo tienes que montar prácticamente un equipo de rescate para volver a resetearlo, etcétera, etcétera. Lo bueno de todo ello es que ha hecho que también la tecnología avanzase más deprisa. Los niveles de consumo de estos dispositivos autónomos e inalámbricos a día de hoy pueden estar en los 8 o 10 años y yo creo que esto ha sido gracias a que desde el principio las demandas y las oportunidades que han surgido relacionadas con esta tecnología han sido en las peores condiciones, en las condiciones más duras. Por ello podemos tener carcasas resistentes que están a prueba de interperie, radios de muy largo alcance y baterías de muy larga duración. Quiero dedicar un apartado especial a hablar de Smart Cities porque creo que España es uno de los países que están liderando el movimiento de Smart Cities en Europa. Yo siempre digo que España es el Silicon Valley europeo para lo que son Smart Cities y es algo bastante sorprendente para algunos pero es cierto que hay muchas cosas que están haciendo que esto sea así. Desde la cantidad de proyectos en los que se está pilotando tecnología dentro de España que han favorecido la creación de un ecosistema de emprendedores que se dedican a investigar en estos asuntos, la creación de la primera red de ciudades inteligentes con instituciones de todo el país. Es decir, creo que estamos en un muy buen punto. Y yo os voy a contar cómo lo hemos vivido nosotros porque llevamos 10 años en el mercado que en IoT es prácticamente más de todo lo que ha sido el IoT. Cuando nosotros empezamos es que ni siquiera se ha hablado de este término. Yo creo que esto, la historia comenzó como hace unos 6, 7 años y aquí tenemos en el centro de la foto a los alcaldes, que los alcaldes ¿qué quieren? Quieren muchas cosas. Sobre todo ganar las elecciones. Y esto es a veces un problema porque a la hora de implantar una tecnología no hay persona más a verse al cambio con más miedo de introducir un gran cambio en una organización que una persona que sabe que su cargo depende de... va a ser reelegido en un máximo tiempo de cuatro años. Unidos a todas las cifras de los miles de millones de dispositivos, de los miles de millones de euros de ahorro que vamos a tener, etcétera, etcétera. Bueno, pues las principales empresas empezaron a vender la foto bonita de lo que son las Smart Cities a los alcaldes y ¿qué les contaban? Pues lo que veis en la foto, ¿no? Vamos a poder controlar grandes masas, vamos a reducir el coste de la factura eléctrica, vamos a detectar la calidad del agua potable que bebe la gente, vamos a reducir la huella de carbón. ¿Todo perfecto? Todo estupendo. Así que los primeros ensayos y los primeros test se permitieron y se dieron luz verde. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que todo chocó con el factor de ir del laboratorio a la realidad. El problema de probar una tecnología es que cuando la pruebas es porque no estás seguro de que funciona. y el problema es que hay tecnologías que uno puede probar en la puerta de casa. Cerramos el salón, cerramos todo, nos podemos hacer todos los test y como nadie sabe lo que estamos haciendo podemos fallar 220 veces, nadie se va a enterar y el día que lo saquemos pues vamos a vender nuestro gran triunfo en esta nueva tecnología que hemos desarrollado. El problema en las ciudades es que estamos hablando de test que tienen que ser en vivo y en directo y delante de todos los ciudadanos porque instalar una red de sensores de parking es muy escandaloso. Tienes que cortar el tráfico, tienes que meter máquinas que pongan los sensores en el suelo, si vas a colgar cosas en las farolas tienes que pedir un permiso, tienes que los vecinos lo van a ver, vas a tener una persona con una cesta unas cuantas mañanas merodeando una zona y todo el mundo va a estar expectante sobre qué narices se está haciendo aquí y va a ser seguro, va a ser fiable, quién está pagando esto, qué no se ha financiado porque se está financiando esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tenemos además una población que nunca ha estado tan educada como lo está ahora, te puedes encontrar muy fácilmente con gente que a pie de instalación te llama, te dice ven, sí, tú, tú, ven, ¿qué es esto? Y te pide explicaciones como si estuvieses en el Congreso, ¿no? Y más te vale tenerlas preparadas porque los ciudadanos no son tontos y además tienen el acceso dentro de su bolsillo a las redes sociales y a poder decir en el minuto cero, pues vaya tontería que está haciendo nuestra ciudad instalando no sé qué gilipollez que seguro que ha costado y no sé qué y no se está haciendo no sé qué, no sé cuántos. Y es un gran riesgo que poca gente era, del que poca gente era consciente hace unos años. Hay una historia que yo siempre cuento sobre, sobre los sensores que veis en la farola. Esto fue cuando estábamos instalando en Santander. Día de instalación y de repente aparece un señor a pie de calle, ¿no? ¿Qué hacéis? Pues, bueno, ya te sorprenden, ¿no? ¿Viste quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Se estamos instalando aquí? No, no lo vais a hacer. ¿Y eso? Es que yo soy el responsable de alumbrado de toda la ciudad y nadie me ha contado nada. No lo vais a hacer. Bueno, pues, obvio, ¿no? Y durante dos semanas esta persona pidió ver las características técnicas de los equipos y demás y durante dos semanas estuvimos en una especie de conversación de ping-pong discutiendo en términos técnicos sobre si un dispositivo que va alimentado a 3,3 voltios podía provocar un apagón en la ciudad entera. Nosotros sosteníamos que no. Pero realmente, pese a que las palabras eran esas, esa no era la discusión. Y eso es algo que la primera vez te cuesta mucho darte cuenta. La discusión era una discusión de territorio. De decir, estamos aquí hablando de tecnologías transversales, aproximaciones holísticas a toda la ciudad, servicios en todas partes y demás. Y sin embargo, a nivel organizativo no se ha hecho igual. No se ha hablado con todos los responsables del ayuntamiento y se les ha contado qué se iba a hacer para contar con ellos e involucrarlos en el proceso. En el momento en el que entendimos eso, nos costó simplemente poner protecciones extras en todos los dispositivos, pero no era una conversación técnica, era simplemente una conversación de no puedes ignorar a todos los stakeholders que están involucrados en el proyecto. y yo creo que de estos proyectos se ha aprendido mucho. A día de hoy ves proyectos como el proyecto de la ciudad de Barcelona que lo mencionaré un poquito más adelante o incluso el proyecto de Singapur que tienen un ministro dedicado a lo que ellos llaman el proyecto Smart Nation para asegurarse que absolutamente a nivel institucional todo el mundo está alineado con el proyecto. Claro, en este clima de descontentos el mercado se fue educando y se fue educando de una manera en la que cada vez encontrábamos gente mucho más puesta en las tecnologías que en las tecnologías que se estaban colocando en las ciudades. Las preguntas de los alcaldes eran ya no eran cuánto va a costar cuántos sensores voy a poder poner sino están calibrados cómo de comparables son con los equipos profesionales. Es decir, empezamos a ver unos niveles de que las expectaciones las expectativas de estos proyectos no estaban a la altura de lo que se había vendido. Pero porque bueno decir que esto es un proyecto tecnológico donde estamos probando tecnología punta a ver qué sale pues tampoco es que sea muy vendible. Es muchísimo mejor decir vamos a plagar toda la ciudad de sensores para ahorrar un 15% de la factura de la luz y poder reducir los impuestos etcétera etcétera. Yo siempre digo que hemos visto una especie de ola en la que esto es lo que primero se pedía en los concursos. Un producto commodity que pueda durar durante 10 años que sea fácil de instalar de mantener que pueda proporcionar múltiples servicios que sea fácil de acceder y que tenga un precio target más o menos de unos 100 euros. El problema es que cuando no estamos en una fase de commodity más o menos los precios están en estos rangos. Y si uno insiste en no cambiar ni las especificaciones ni el precio lo único que puede conseguir en una ciudad es esto con esa descripción y ese precio. Y lo triste es que por el camino yo he visto empresas que han quebrado intentando ofrecer ofrecer tecnología a punta a precio de papeleras. Pero bueno, de todo hemos aprendido. El ejemplo de la ciudad de Barcelona es uno que le tengo especial cariño porque creo que fue la primera vez de las muchas conversaciones que he tenido donde he visto que las personas involucradas en estos proyectos empezaban a estar alineadas haciendo las preguntas adecuadas lo que yo llamo la segunda generación de proyectos yo creo que fue el primer caso que me encontré. Y de hecho es un caso muy curioso porque ellos han desarrollado incluso su propia plataforma de software para monitorizar los dispositivos que tienen en la ciudad. Y la lección principal es que la conversación a medida que se ha ido educando ha cambiado de términos cuantitativos de hablar únicamente de cuánto cuesta cuántos sensores puedo poner en toda la ciudad a términos cualitativos. Es decir ya sabemos que no necesitamos medir la temperatura en todas las farolas de una calle eso es una tontería. Lo que importa es saber que cuando yo mida la temperatura voy a tener una medida con una precisión comparable con los equipos profesionales que me cuestan decenas de miles de euros para poder tener más capilaridad en la ciudad. Y de eso se trata en muchos casos en el Internet de las cosas de tener un compromiso entre los grandes equipos de medida que necesitan tener alimentación a la corriente continuamente que son costosísimos en precio poder tener más capilaridad con dispositivos que son comparables en calidad en el nivel de mediciones y que están en una fracción de su precio. Así que encarando la última parte hablando de qué hemos aprendido en todos estos años el primer caso que siempre digo es que estamos construyendo un nuevo mercado. ¿Qué significa eso? Bueno siempre uso como empresa de hardware pues siempre hemos sido los maltratados en todas las conferencias siempre el software siempre ha sido el tema sexy el tema que todos los inversores quieren hablar y el hardware es algo que nadie quiere meterse. Pero yo siempre digo que esto es comparable a cuando en la revolución en la era del ferrocarril se estaban construyendo las primeras vías ¿no? No sé os imagináis a una empresa diciendo pues yo voy a construir todas las vías que van a ir desde Chicago hasta Las Vegas y además construiré los trenes que vayan por ahí y alguien que dijera no sé yo es que he oído hablar de una startup que ha hecho una app para que es una red social para los pasajeros que vayan en el tren ¿sabes? y que se comuniquen entre ellos y demás y dices eso está muy bien pero hasta que no existan las vías del tren eso no va a tener razón de ser y este es el equivalente necesitamos primero desplegar la infraestructura necesitamos construir las vías y eso a día de hoy son los sensores los routers y las infraestructuras de comunicación en segundo lugar que hay que adaptarse continuamente a nuevas tecnologías hace unos minutos hablaba de Zigbee que fue el primer protocolo que se utilizaba en estas tecnologías y parecía que iba a ser el protocolo y aquí pongo dos dos nuevas tecnologías que que han salido hace menos de tres años cada una y que que son la mejor prueba de que de que tienes que que diseñar un producto capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías en un mercado que está continuamente evolucionando continuamente innovando y continuamente viviendo una disrupción constante ni uno puede permitirse desarrollar un producto que no sea fácilmente adaptable ni un potencial consumidor de esta tecnología puede permitirse utilizar una plataforma que lo haga esclavo de de una tecnología en concreta porque a lo mejor el ritmo de obsolescencia es muchísimo mayor del que del que uno espera y este es un producto que acabamos de sacar para detectar plazas de aparcamiento libres y que la mejor prueba de lo que estoy hablando es que solo lleva estas dos nuevas tecnologías que no lleva ninguna de las otras tecnologías inalámbricas que hemos integrado en el resto de sensores que tenemos en el mercado ¿por qué? pues porque en esta aplicación no tiene sentido y por ello hay un factor que yo digo siempre que es clave y es la interoperabilidad en todos los proyectos que he estado enseñando a lo largo de toda la presentación siempre ha habido tres elementos comunes sensores y cambiando de sensor prácticamente estamos cambiando de aplicación protocolos de comunicación y es el entorno en el que estamos instalando el que nos va a delimitar qué protocolo de comunicación necesitamos utilizar y plataformas de gestión sistemas de información que son los que absorben todos esos datos y son capaces de darles sentido sacarles todo el partido eso es justamente el centro en el que nosotros estamos nosotros hemos construido nuestro producto alrededor de ser un ecosistema una plataforma que pueda captar cualquier tipo de sensor utilizando cualquier protocolo y mandarlo a cualquier sistema de información ¿y a SAP qué? también estaremos lo integraremos espero que en breve ¿por qué me parece tan importante que los ERPs tengan acceso a la integración de los datos de sensores? porque los ERPs los que estáis desplegando sistemas de información en relación con los procesos de negocio de una empresa sois los que mejor conocéis dónde se puede optimizar y dónde se pueden implantar este tipo de soluciones a día de hoy los proyectos y hotelos están liderando grandes integradores de sistemas telcos y grandes empresas de software pero ninguno de ellos tiene un un expertise específico o probado en determinadas áreas de negocio si Microsoft se pone a hacer algo de en viñedos pues no tiene el expertise de los viñedos necesitará contar con alguien que se lo dé pero todos aquellos que ya tienen que están en contacto con un cliente a través de un ERP tienen la principal ventaja de conocer el proceso productivo de conocer perfectamente todos los procesos de esa empresa y lo segundo es que eso ya está desplegado en el cliente y una de las grandes barreras que nos estamos encontrando también en la adopción de Internet of Things es que es difícil que la gente visualice el cómo integrar estas soluciones desde cero esto es un poco de perogrullo pero bueno he querido incluir el tema de hay que recordar que la instalación y el mantenimiento cuentan porque hay veces que especialmente los técnicos tienden a olvidar que cuando una cosa se pone en producción luego hay que seguir pensando en ella y yo digo que tanto nos ha costado innovar en la parte de dentro de nuestro hardware como nos ha costado innovar en toda la parte de la envolvente para hacerlo resistente al agua para poder interactuar con él sin que se pueda dañar la electrónica de dentro etcétera etcétera el factor de calidad versus cantidad ya lo hemos comentado el mercado está empezando a entender el que estamos buscando sensores que sean capaces de darnos medidas fiables lo más barato posible para tener un montón de piedras colgadas en las farolas de la ciudad y por último que estamos hablando de ecosistema nosotros el hecho de que estemos en una posición en la que interactuamos con un montón de empresas de software un montón de empresas proveedoras de sensores de comunicaciones y demás nos hace tener la suerte de poder ver el mercado desde muchos ángulos diferentes y de acuerdo con una encuesta que se hizo sobre IoT frustration el 70% de las barreras relacionadas con la no adopción de IoT estaban relacionadas con la confusión y el hype la dificultad para integrar pruebas de concepto lo caros que resulta hacer una prueba de concepto y la dificultad para navegar entre todo el ecosistema de players que hay en el IoT si yo soy una bodega a quien voy al que hace los sensores a un integrador al que hace el software voy a tener que ser yo como cliente final el que lidere esa coordinación de gremios por decirlo de alguna manera quien va a liderar esa integración y es un proyecto que hemos lanzado hace muy poquito en el cual estamos intentando crear soluciones paquetizables al menos para hacer pruebas de concepto ya he dicho que es muy difícil que el Internet of Things requiere un proceso siempre de venta consultiva para encontrar la mejor solución pero con este tipo de iniciativas estamos intentando que esto sea menos traumático y que todos aquellos que son integradores y que son consultores puedan tengan una manera rápida de que sus clientes puedan hacerse la idea de qué es esto de IoT así que volviendo al principio espero que espero que que hayáis aprendido espero que que tengáis una visión de lo que es Internet de las Cosas un poquito más clara un poco menos difusa y sobre todo sobre todo cercana a la realidad de lo que estamos viviendo pero sobre todo también acabar diciendo que que es el momento en el que está pasando es posible que esta transparencia no sea hoy una realidad ahora mismo pero sin duda estamos en el momento en el que en el que esto va a empezar a pasar de una manera exponencial y solo deciros que como Cíos disfrutéis muchísimo de poder surfear lo que va a ser esta cuarta revolución industrial gracias gracias aplausos 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 chau